Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Quinto y sexto grado de primaria. Chicas y chicos, bienvenidas y bienvenidos a El Mágico Mundo de DECAO. Buenos días a todas y a todos. ¿Cómo están? Buenos días, Cubi. Buenos días, Jazmín. Bienvenidas y bienvenidos a El Mágico Mundo de DECAO. ¡Ya estamos listos! Así es. Este es un programa de Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación para seguir aprendiendo de manera divertida y segura. Esperamos que ustedes disfruten del programa tanto como nosotros. Y ahora, llamen a todas las personas con las que viven para que se nos unan. Porque aprender juntas y juntos es mucho mejor. A llamarnos porque ya empezamos. Y me parece que nuestros amigos ya están con nosotros. ¡Hola! ¿Cómo están, Juan, Carmen, Laura? ¡Hola! ¡Qué bueno verlos! ¡Qué bueno verlos a ustedes también, chicos! Hoy también tenemos muchísimo para aprender. ¡Sí! Entonces, ¡empecemos! Durante toda la semana, he estado pensando en la alimentación y en los tipos de alimentos que consumimos diariamente. ¿Y qué es lo que generalmente comes, Cubi? Este parece un lugar muy natural. Casi toda mi alimentación es a base de legumbres, frutas y verduras. ¿Y los alimentos que vienen enlatados y en bolsa también son saludables? Esa es una muy buena pregunta que creo que hoy la resolveremos. Las características de los alimentos saludables es importante saber. Conocerlos y compararlos a su salud ayudará a mejorar. ¡Muy bien, Decau! Entonces, hoy vamos a comparar información de un texto sobre los alimentos naturales. Los medianamente procesados, los procesados y los ultraprocesados a través de un cuadro comparativo. ¡Genial! Esto me va a ayudar muchísimo a elegir mejor mis alimentos. Cuando uno tiene que hacer una elección, ayuda mucho a investigar sobre los alimentos entre los que debes elegir para poder compararlos adecuadamente. Esto me va a ayudar mucho a mejorar mi alimentación. Les voy a plantear una situación. Imagínense que les van a regalar un perro, pero tienen que elegir entre dos posibilidades. Un perro pequeño o un perro grande. Yo elegiría un perro pequeño porque mi casa no es muy grande y además los perros pequeños comen menos. Yo elegiría un perro grande porque en mi casa hay mucho espacio y nos podría ayudar a cuidar la casa. Muy bien. Sin darse cuenta, han hecho una comparación para tomar una decisión y han visto cuál puede ser el ideal para su casa. Cuando decidimos tener a mi perrito en mi casa, justamente pensamos en todo eso y al final decidimos que sea un perro pequeño porque mi casa es pequeña. ¡Guau! No es sencillo tener una mascota. Hay que pensar en muchas cosas que sean beneficiosas, tanto para la mascota como para la familia que lo tenga. Así es. Para eso tenemos que tener razones y criterios claros para poder comparar y decidir. Por ejemplo, una vez tenía que comprar un pimiento y terminé comprando un rocoto porque no sabía diferenciar el uno del otro. Además, se parecen mucho. Esa comida habrá quedado picante. Mi mamá se dio cuenta a tiempo y lo cambié. Pero es que son muy parecidos. Me imagino que ella sí conocía las características de cada uno. Sí. Ella me dijo que era de color rojo, pequeño y tenía un palito en la parte superior. Y justamente el pimiento y el rocoto son así. ¡Claro! Hicieron la comparación sobre la base de sus semejanzas. Hubiese sido mejor hacerlo a partir de sus diferencias, como con el perejil y el culantro. ¡Es verdad! Yo muchas veces confundí el perejil con el culantro. Son muy parecidos también. Sí, también son parecidos. Y es verdad lo que dice Cubby. En ese caso es mejor hacer la comparación a partir de las diferencias. Vamos a ver si ustedes logran verlas. ¿Qué me dicen? Se parecen, ¿no? Es verdad. Son muy parecidas. Creo que yo también me hubiese confundido. Intenten decir sus diferencias. A simple vista, el tronquito del pimiento es más verde. ¡Sí! El del rocoto es más delgado y más oscuro. Seguro también en tamaño. A simple vista parece que el pimiento es más grande. Me estoy mareando un poco. ¿No hay manera de comparar más fácilmente? Por supuesto. Si hacemos un cuadro comparativo, lo veríamos más claro. ¿Un cuadro comparativo? Buena idea, Jazmín. Un cuadro comparativo es un organizador visual que permite organizar la información comparando dos o más elementos, estableciendo semejanzas y diferencias. ¡Genial! Pongamos la información que tenemos en un cuadro comparativo. Muy bien. Primero vamos a ver el cuadro. Tenemos un cuadro que está dividido en dos. Por un lado está el pimiento y por el otro el rocoto. Y adentro las diferencias que hemos hecho. Pero parece solo una lista de dos columnas. ¡Claro que sí! Lo que falta son los criterios de comparación entre diferencias y semejanzas. ¡Entiendo! Hablamos del color del tallo. Podríamos ver también el color de cada uno y la forma. ¡Excelente! Ahí hay dos criterios, color y forma. También el tamaño y su cáscara son distintos. Entonces los criterios serían los siguientes. En cuanto a sus diferencias podemos ver el tamaño, el tallo y la cáscara. Y en sus semejanzas el color y la forma. ¡Muy bien! Entonces empiecen comparando uno por uno. En cuanto al tamaño, el pimiento es mediano y el rocoto es más pequeño. Cuando mencionamos el tallo, el del pimiento era más verde y grueso. El del rocoto es más oscuro y delgado. Yo he notado que la cáscara del pimiento es más gruesa que la del rocoto. Y en cuanto a sus semejanzas, los dos son rojos. Además de que tienen una forma ovalada. ¡Muy bien! Ahí lo tienen. Un cuadro comparativo con sus diferencias y semejanzas. Ahora que lo veo tan ordenado, me queda mucho más claro. Entonces, esto nos va a ayudar para comparar los tipos de alimentos. Por supuesto. Pero antes, vamos a una pausa y volvemos con el reto. ¡Excelente! No se muevan, ya regresamos aquí en... ¡El Mágico Mundo de Mecao! TV Perú La señal televisiva del... TV Perú No seamos cómplices Más, más y mucha más diversión. ¿Dónde? En Canal IP. Toma el control. Y pon el primer canal exclusivo para chicos. Y no tan chicos, de la televisión peruana. Aquí aprenderemos de todo. Sí, con entretenimiento. Y contenido de calidad nacional e internacional. ¡Pasa la voz! ¡Reúna a tus amigos! Que la mejor programación infantil y jovenil... ...la encuentras solo en... ¡Canal IP! Míranos en Movistar TV, Claro TV, Cablevisión, Vez Cable y TNT. ¡Bien! Para producir el papel se necesita talar muchos árboles. Reciclándolo, contribuimos a la conservación de bosques... ...y salvamos la vida de los árboles... ...que purifican el aire que respiramos. ¡Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa! Porque la educación es para todos. De lunes a jueves a las 11 de la mañana. Aprendo en Casa. Educación básica especial. El aprendizaje de tu hija o hijo es nuestro compromiso. Un espacio para fomentar el desarrollo integral de las capacidades de todos y todas. De lunes a jueves a las 11 de la mañana. Además, todos los viernes a las 11 de la mañana. Aprendo en Casa presenta contenidos para el programa de intervención temprana. PRITE. Para niños menores de 3 años. Vamos a divertirnos y aprender en familia. Y si te perdiste la clase, puedes volver a verla todos los sábados a las 10 de la mañana. Aprendo en Casa por TV Perú. La distancia nos permite seguir avanzando. Pero la violencia escolar nos quiere hacer retroceder. Y la brigada sí se ve. Con tu ayuda no lo permitirá. Anímate a reportar y pongámosle un alto a la violencia escolar. Si eres víctima o testigo de violencia escolar, reporta de forma confidencial en nuestros canales de atención y sé parte de la brigada sí se ve. En TV Perú. Aprender quechua es muy fácil. Bruna, trini y achaija, azuán, ayinni. Hablar quechua es lo máximo y puede hacerte ganar. Iscai, hu, jaya. Información de los tipos de alimentos en un cuadro comparativo. Exactamente. Pero antes, ¿qué te parece si con la ayuda del árbol vemos cómo clasificar los alimentos según su procesamiento? ¿Quieres intentarlo? Ya tienes mayor conexión con el árbol. Sí, pero será mejor si me ayudas. ¡Por supuesto! ¿Tienes la información? Sí, sí, sí. Tengo algo. Lo increíble es que puedo recordarlo. Ese es un poder de este árbol de la información. Lo que podemos hacer ahora es pedirle a Decau que nos ayude a darles la información a los chicos de alguna manera. ¡Es verdad! ¡Decau, ayúdanos! Mi buen amigo, por favor, ¿podrías ayudarnos a enviar la información del árbol a Carmen, Laura y Juan? ¡Guau! ¡No van a creerlo! Apareció un texto sobre mi mesa. Yo no tenía nada sobre la mesa y de pronto ¡pum! ¡apareció! ¡Gracias, Decau! Miren, el título del texto es... Clasificación de los alimentos según su procesamiento, de la Organización Panamericana de la Salud. ¿De qué creen que trata este texto? ¿Alimentos según su procesamiento? ¿Cómo es eso? No se preocupen si no saben algunos términos que están en este texto. Lo averiguaremos al leerlo. Entonces, vamos a comparar esos tipos de alimentos. ¡Así es! Recuerden que tienen que comparar los alimentos naturales, alimentos mínimamente procesados, alimentos procesados y ultraprocesados. Ahora que estoy leyendo un poco, veo que aparece constantemente la palabra procesado. Pero, ¿qué significa exactamente eso? Le podríamos preguntar al árbol de la información que nos diga la definición. ¡Perfecto! ¡Déjamelo a mí! ¡Lo tengo! ¡Se los quiero mostrar! Procesado o procesada se refiere a una persona que ha sido objeto de procesamiento. Mmm... ¿Y si buscas procesar? ¡Sí! ¡También lo tengo! ¡Miren! Como estamos hablando de los alimentos procesados, creo que tiene más relación con la tercera. Es verdad. Esa dice someter a un proceso de transformación física, química o biológica. Sí, me parece que es la más acertada, pero es una idea general. También leo que se mencionan algunos criterios para diferenciarlos. Es verdad. He identificado algunos criterios, como las características, los tipos de alimento, la duración y el efecto que causan en la salud. ¿Cómo te diste cuenta de que esos son criterios? Lo que sucede es que, cuando leí, observé que había datos que aparecían en cada tipo de alimentos. Por ejemplo, en los alimentos procesados, me di cuenta de que se mencionan algunas características. Y este tipo de información se repetía en los otros párrafos que tratan los alimentos, como tocino, jamón y también sobre los efectos en la salud. Dice que son desbalanceados. Eso quiere decir que los criterios no siempre están escritos en el texto y debemos deducirlos, pero sí está el criterio ejemplo en todos los párrafos. Esto no es tan fácil, Laura, porque tienes que relacionar el tipo de información que presenta cada párrafo e identificar qué tipo de información coincide. Es cuestión de práctica y, en mi caso, de leer más de una vez. Yo empleo lápices de colores para distinguir el tipo de información y no confundirme. ¡Perfecto! Esos son muy buenos consejos. Ahora, tenemos que tratar de relacionar qué elementos comunes hay en cada tipo de alimento para poder hacer la comparación. Entonces, este es nuestro cuadro comparativo. ¡Está muy bonito! Ahora veo con más claridad. Ahora, cuando volvamos a leer el texto, vamos a tener más claridad de lo que queremos buscar en la lectura. Y luego, vamos a saber cómo hacer la comparación usando el cuadro. Mientras vaya encontrando información en el texto, voy a ir subrayando o marcando. Así será más fácil organizar. Mientras Laura, Juan y Carmen terminan de leer, voy a comentarles a mis amigos que nos están viendo lo que dice en el texto sobre los alimentos. En el texto, hablaba sobre los alimentos naturales. No son procesados, no tienen ningún agregado químico, no se les añade ningún elemento externo como azúcar, sal, grasas, edulcorantes o aditivos. Pueden ser de origen vegetal, como frutas, verduras, tubérculos, semillas o de origen animal, como carnes, leche, huevos, entre otros. Son muy buenos para la salud porque mantienen todas sus propiedades nutricionales. Ya estamos acabando de leer. Creo que podríamos ir completando el cuadro. Claro que sí. Estos alimentos son súper saludables y no tienen ningún químico. En la parte de las características, lo principal es que no son procesados. En cuanto a los tipos de alimento, son frutas, verduras, tubérculos, semillas. También carne, pescado, leche y huevos. En cuanto a la duración, no sé, depende de las condiciones del alimento. Por eso dejamos esa parte en blanco. Y los efectos que tienen en la salud son todos benéficos porque aportan muchos nutrientes. Muy bien. Está quedando excelente el cuadro comparativo. En el texto también nos hablaban sobre los alimentos mínimamente procesados. Estos son alimentos a los que se les ha hecho algún cambio, pero no se les ha introducido ninguna sustancia. Se han limpiado, lavado, deshuesado o cortado. Estos alimentos duran más si se conservan en la refrigeradora. Con esos datos y otros de la lectura, podemos completar la parte que sigue. Su principal característica es que estos alimentos se alteran, pero no se agregan sustancias externas. En los tipos de alimentos, podemos poner frutas, verduras u otros alimentos naturales. Lavados, cortados, pelados y deshuesados. Y si se refrigeran, duran más. Y un gremio efecto en la salud es que también son nutritivos. Muy bien. El cuadro está quedando perfecto. Ya voy viendo con más claridad. He estado remarcando algunas partes en el texto para agregar a la siguiente parte del cuadro. La siguiente es la de los alimentos procesados. Estos son los alimentos alterados porque se les agrega alguna sustancia como sal, azúcar, aceite, preservantes, dejando de ser totalmente naturales. Leí que eso lo hacía para que el alimento dure más. Todos estos alimentos son más artificiales que naturales. Mi mamá me dice que si se consume en exceso, puede dañar la salud. Es verdad, pero eso sí. Duran mucho más porque contienen preservantes que se elaboran con sustancias químicas. Ahora veo que hay mucha diferencia. A estos se les agrega mucha sustancia química. Vamos a ver nuestro cuadro. La característica principal era que le agregaban otras sustancias. Así es. Y en cuanto a los tipos de alimentos, muchos alimentos enaltados o con preservantes. Muy bien. Su duración se extiende por meses, pero los efectos en la salud son malos. Si se consume constantemente, pueden dañar la salud. Por último, tenemos los alimentos ultraprocesados. Al decir ultra, ya me parece que es muy, pero muy procesado. Esos alimentos ultraprocesados se elaboran con ingredientes industriales y no suelen tener ingredientes naturales. Estos productos son los snacks, sopas enlatadas o deshidratadas, sopas instantáneas, margarinas, cereales de desayuno, papas fritas, gaseosas, jugos embotellados, galletas, caramelos, mermeladas, salsas, helados, muchos tipos de panes, tortas, postres o pasteles listos para calentar. También dice que estos alimentos ultraprocesados dañan la salud, no son buenos para la nutrición y pueden generar adicción. ¡Qué peligrosos! Hay que cuidarnos. Vamos a completar nuestro cuadro con estos datos. La principal característica es que se elaboran a partir de ingredientes industriales. Pertenecen a este tipo de alimentos, las comidas enlatadas, embotelladas, empaquetadas y similares. En cuanto a su duración, puede durar muchos meses, incluso hasta más de un año. Pero dañan la salud y pueden generar adicción. Muy bien hechos chicos, han pasado el desafío. ¡Los felicito! ¡Hemos podido encontrar las relaciones de comparación de las ideas con más facilidad! Ahora han conocido cómo pueden recoger información de un texto, elaborar criterios de comparación y organizarla en un cuadro. De tal manera que puedan visualizar los elementos para poder comparar. Los invito a todas mis amigas y amigos en sus casas a reflexionar sobre los tipos de alimentos que consumen y la necesidad de contar con su propio plan de vida saludable. ¡Lo haremos! Muy bien. Ahora vamos con Paola y Lea a ver qué nos tienen preparado para hoy. ¡Vamos con Leemos Juntos! ¡Cuídense chicos! ¡Nos vemos el lunes! ¡Chao! ¡Aquí sin cama! ¡Hatajana! ¡Hemos hecho un montón de recortes! Sí, miren la mesa, ha quedado todo un desorden. ¡Hola amiga y amigos! ¿Cómo están? ¡Espero que estén muy bien! Les cuento que estábamos haciendo muchas cosas con los papeles de colores, pero como ven la mesa está muy desordenada. Es momento de clasificar los desechos para reciclarlos, pero vamos a reciclarlos muy bien. ¡Excelente idea! ¿No lo creen, amigas y amigos? ¡Sí! ¡Qué bueno que les guste la idea! ¡Pero cómo lo haremos! Vamos a jugar algo. Uno, dos, tres. ¡Qué lindos personajes! ¿Qué es? ¿Y quiénes son ellos? Ellos son nuestros compañeros del reciclaje. ¡Ah! ¿Cómo compañeros? Compañeros porque ellos nos ayudan a organizar nuestro reciclaje. ¡Genial! Pero, ¿qué tenemos que hacer? Primero, tenemos que crearlos y luego leeremos con ellos una importante información. ¡Genial! Pero nos va a tomar un poco de tiempo. Por eso no te preocupes, que hoy he amanecido mágica. ¡Pling! ¡Guau! ¡Han quedado excelentes! Es verdad, quedaron muy bien. Ahora sí, vamos a poder leer lo que nos tienen que decir nuestros amiguitos. ¡Qué bien! ¡Muchas gracias! Se llama El uso correcto de los tachos de color. Folleto del Ministerio del Ambiente del Perú. ¡Excelente! Empecemos por nuestro amigo verde. Este amigo verde nos cuenta sobre los residuos aprovechables. ¿Y qué colocamos en el tacho verde? ¡Qué cosa! Papel cartulina, botellas y envases de plástico, botellas y envases de vidrio, caja de cartón, latas y envases de tetabic. ¿Y qué no tenemos que colocar? No debemos poner envases o plásticos de un solo uso, restos de comida, envolturas de productos o papeles contaminados. ¡Guau! Ahora vamos con nuestro amigo negro. Por supuesto. Y este amigo nos dice que solo debemos colocar residuos no aprovechables, como restos de comida y huesos, envases o plásticos de un solo uso, envolturas de golosinas, papel contaminado, colillas de cigarro y cubiertos de plástico. ¿Y algo que no debamos colocar? No debemos colocar residuos inorgánicos que pueden reciclarse, como papel cartón, vidrio o plástico. ¡Ya entiendo! ¡Qué simpático, mi amigo! ¡Sigamos con el rojo! Vamos a leer qué nos dice nuestra amiga que tiene fuego en la cabeza. ¡Mmm! Pero claro, son residuos peligrosos. Hay que tener cuidado con estos. A ver, ¿cuáles son? En este tacho rojo solo se pueden colocar envases de fertilizantes y plaguicidas, envases de ambientadores, focos y tubos fluorescentes, pilas y baterías usadas, latas vacías de pintura, medicamentos vencidos. ¡Vaya! ¡Muy peligrosos! ¿Y aquí qué no se debe poner? No se debe colocar residuos inorgánicos que pueden reciclarse, como papel, cartón, vidrio o plástico. ¡Ya entiendo! ¡Saber de estos colores es importante! Vamos con nuestra última amiga, marrón. ¡Parece una semilla! ¡Ahora vamos a ver por qué! Estos son los residuos orgánicos. ¡Ah! ¡Ahora tiene sentido! ¡Claro! Aquí se colocan cosas como cáscaras y restos de fruta, cáscaras de huevo, flores y hojas secas, como césped, cáscara y restos de verdura, cáscaras y restos de frutos secos, restos de infusiones y café. ¡Es verdad! ¡Es todo muy orgánico! Y desde luego, no se pueden poner huesos, espinas, restos de comida preparada. ¡Guau! Esto realmente me ha servido para saber cómo reciclar bien. Y ya me dio ganas de hacer mis tachos de colores para cuidar el medio ambiente. ¡Excelente! ¡Espérame un momento! ¡Ya tengo el tacho marrón! Y forraremos tres cajas, una verde, una negra y una roja. Se convertirán en tachos de basura para cuidar el medio ambiente. Y les pegaremos a nuestros amiguitos de papel que hicimos. ¡Excelente idea, Lea! ¡Invito a las familias a elaborar sus tachos de colores y reciclar de forma ordenada para cuidar el medio ambiente! ¡Nos vemos! ¡Chau! ¡Cuídense y reciclen mucho! ¡Gracias por acompañarnos en el mágico mundo de DECAO! Sigan tomando apuntes y compártanlo con sus profesoras, profesores, compañeras, compañeros. Y sigamos ayudando a las y los estudiantes a cumplir con los horarios establecidos para realizar las actividades escolares. Y ayudémoslos a acomodar su espacio de estudio para que siempre esté ordenado, limpio y ventilado. Van a ver que así van a estudiar con mucho más ganas. Sigan lavándose las manos con agua y jabón. Y si van a salir, utilicen mascarilla y mantengan la distancia física. No olviden evitar las 13. Lugares cerrados, muy concurridos y con contacto cercano. ¡Chau! ¡Nos vemos el lunes!